Señor Presidente, le pido su autorización para informar lo siguiente. Hace unos minutos me acaban de entregar una tarjeta. Señores magistrados, se encuentra en este recinto oficial el doctor Guillermo Alberto Hidalgo Vigueras, rector del Instituto Mexicano de Investigación y Desarrollo de Ciencias Policiales y representante del sistema Universidad Coltemo. El señor doctor solicita a este honorable pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado su autorización para entregar al magistrado Jesús Martínez Garnelo, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, la medalla al mérito académico que le otorga el IMEDECID. ¿Está su consideración? ¿Perdón? ¿Es lo que no tuvo la votación la magistrada vicepresidenta? Compañeros y el señor secretario, puso consideración este punto. Los que estén a favor de que se acuerden, por favor, van a empezar de la forma acostumbrada. Gracias. 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 Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Como todavía tengo el honor, el alto honor de hablar con ustedes, pero esta vez vengo por una razón diferente, pero a mí me llena de mucho gusto. Quiero informarle, señor presidente, el doctor Jesús Martínez Garnelo, para el quehacer policial de muchos estados ha sido piedra angular, de muchas cosas. Desde yo recuerdo cuando era policía policial, se gestaba aquello de que no podía ser policía policial y ministerial, cambios en el sistema nacional de seguridad pública que brillantemente planteaba en los textos que ahora se ocupan como guía para la policía. En aquel tiempo de la Universidad Cuauhtémoc, el sistema hoy, Universidad Cuauhtémoc, nace el IVIDESIP, el Instituto Mexicano de Investigación y Desarrollo de Ciencias Policiales. Quiero decirle que ya está aceptado el revoe federal para impartir la maestría en seguridad pública y ciencias policiales. Está en trámite, en doctorado en seguridad pública y ciencias policiales. Lo que a nosotros, que somos policías desde abajo, desde policía municipal, los que venimos de lo más rascoso de la sociedad, bueno, o así nos quieren sentir o ver, bueno, pues estamos muy orgullosos de que realmente no hablamos de una profesionalización humana. El hecho de que el sistema universitario de Cuauhtémoc, el IVIDESIP, quiere hacerle este reconocimiento, señor presidente, es porque, y para conocimiento de todos, usted, durante los diez primeros diplomados que se hicieron en administración policial y casos sui generis que no había diplomados en administración policial ni en función policial, pues la Universidad Cuauhtémoc los generó. Y siempre estuvo usted como catedrático, siempre estuvo usted con nosotros, y la verdad, para terminar, no cabe, yo sé que no cabe en una medalla simplemente el agradecimiento que sentimos, y no cabe en una medalla el tener la oportunidad de conocer a todos ustedes. Pero si como se dice que la justicia incluso es un arte, como dijera Iván Gamiño, ¿verdad? Un paso adelante, dice, no, perdón, un paso atrás, no, porque muere el árbol, alante todos, aunque muera el torero. Y en ese caso de la policía, señor, muchas gracias, y esperamos que de verdad siga usted siendo prolífico en todos nuestros placer, que nos siga apoyando, porque hay muchos policías que están en el momento. Muchísimas gracias. Aplausos. 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 Bueno, primero agradezco nuevamente las palabras y comentarios, y sobre todo el obsequio, este reconocimiento que no merezco, y sobre todo el rato tan solemne y tan especial de pleno. Bueno, les agradezco a todos ustedes, señores magistrados, la haber permitido, para mí fue una sorpresa, doctor, muchas gracias. Tenemos el compromiso de manejar, aunque tengo la idea, y así lo he presentido, que el cambio que viene en el sistema de seguridad pública va a ser evidentemente beneficio de todos los mexicanos. Y al escucharlo y hacer la referencia a mi muy querida universidad, Cuauhtémoc, donde hace algunos ayeres también asistí a clases con cariño y con una vehemencia, porque bueno, ir a provincia, estando en México, y en una etapa tan difícil de mi vida, fue algo especial. En tres años casi recorrí la mayor parte de las universidades del país, buscando el sustento para mi familia, porque trasladarse de provincia a México, con cuatro personas, sin salario, es bien complicado. Y viene esta relembranza por lo que usted decía, doctor Hidalgo. La vida académica es hermosa, yo nunca me imaginé recibir obsequios por escribir, o con las críticas que a veces dan, hacer comentarios, de los comentarios, de los comentarios. Se dice que incluso el libro de libros fue sujeto a comentarios de tantos, de tantos personajes que escribieron en salmos, en proverbios, etc. ¿Qué puede ser un ser humano más que adoptar algo tan elemental de tantos estudiosos en materia policiológica? Y bueno, en su calidad de rector, yo le agradezco muchísimo. Ojalá el tiempo nos los permita, por lo menos, para ir a visitarnos de vuelta. Y aquí tenemos muchos compañeros doctores en Derecho, maestros en materia penal, incluso el sistema acusatorio, que bien le pueden ayudar a ir a su instituto y a la Universidad Cuauhtémoc. Es más, yo soy de la idea de que muchos, muchos de nuestros doctores en Derecho empiecen a viajar, váyanse los fines de semana a dar clase. Al doctor Alberto lo conocí en posgrado en la Universidad del Estado de México, en Toluca, y desde esa época no hemos perdido la amistad, el cariño, el respeto y la admiración. Yo siempre he dicho que el policiólogo de carrera, policiólogo, es un ser humano que requiere atención. Y la institución, una súper dedicación, porque dejamos al sistema policiológico abandonado más de 120 años. Cuando escribíamos había más de 1.800 policías, hoy tenemos 75 todavía policías, y requiere un cambio. Y dos partes del sistema. Recibo el diploma y la medalla a nombre de todos mis compañeros magistrados, a nombre de tantos estudiosos en materia policiológica, que ahora ya se animan a escribir en policía y sobre seguridad pública, no hay que escribir. Pero de verdad, llévese, doctor, y obviamente a sus acompañantes, al querido y a su esposa, nuestra gratitud. Yo hablo de nuestra, porque esta medalla es del tribunal, pertenezco a mi querida institución desde hace varios años, y cada reconocimiento que se da es para también mis compañeros, para que se sientan contentos y orgullosos. Yo solamente, como dice la Biblia, soy un instrumento que puso mi granita de arena en un tiempo, y que hoy lo que hago es poner mayor esfuerzo. Por favor, al doctor, al rector de la Universidad de Cuauhtémoc, al doctor Francisco Martínez, denle un abrazo fuerte. Y yo sí les pediría a mis compañeros magistrados, si nos lo permiten, como parte de un protocolo sencillo, pero con motivo y imposibilidad, pues le damos un aplauso emotivo al señor rector. Gracias. Bueno, y ya le paso, espero que se quede con su amable, hermosa esposa, al festejo de la posada, y obviamente al ingeniero. Muchas gracias. Muchas gracias. Será un honor, señor. Muchas gracias. Gracias.